¿Estás jugando la vida? No sé, ¿qué hago? ¿Cuál te esperas tu mañana? Nada, partido de máxima dificultad. Ya todos los partidos en esta categoría son así. Bueno, yo creo que lo bueno es que sabemos desde el principio que la competición te exige dar siempre el máximo rendimiento y no pensamos en otra cosa que tener que dar mañana nuestra mejor versión para poder conseguir el objetivo que todos soñamos. Entonces, bueno, es un partido especial, pero la dificultad va a ser la máxima que hemos tenido hasta ahora. Lo bueno es que seguimos siendo un equipo que depende de nosotros mismos. Siempre nos hemos fijado durante toda la temporada en ir partido a partido y en ir pensando en cómo mejorar nosotros para ser cada día más competitivos y eso nos lleva para mañana depender de nosotros para conseguir un objetivo que al principio de temporada parten 10-15 equipos con el mismo objetivo y nosotros podemos mañana ser un equipo que lo consiga. ¿Qué mensaje le va a transmitir a sus jugadores para canalizar la presión en un partido como el de mañana? ¿En qué cambia el mensaje? No cambian nada. Lo vengo diciendo lo que os he dicho hasta ahora. Ser capaces de ser nosotros mismos, fijarnos en cada balón que sea el balón del partido, dar el máximo rendimiento personal, ser en un equipo comprometido, solidario dentro del campo, tener humildad. Son mensajes que hemos mandado a lo largo de la temporada y no tiene por qué cambiar. Porque es un partido más de la categoría. Un partido más de una categoría donde te exige estar siempre concentrado al 100% y dar el máximo rendimiento cada día. Y eso yo creo que el equipo lo ha hecho hasta ahora. No tenemos por qué cambiar nada. Es un partido más, un partido especial, ya lo hemos dicho, un partido especial por lo que significa después. Pero durante el minuto 0 al 93, 94, 95 que pide el árbitro, ahí es un partido de segunda división donde tenemos que dar el 100% para poder conseguir un objetivo, que es los tres puntos y que nos den el objetivo primordial por el que hemos soñado. Siguiente pregunta, por favor, Maite. Míster, también ha habido sorteo porque ha habido una balanza de peticiones brutal. La gente quiere estar con vosotros, quiere estar en la corcón. Finalmente van a estar con los 400, 500. Yo imagino que eso también es importante, todo el ambiente. Imagino que os llega también la ilusión que hay alrededor ahora mismo. No sé, ¿cómo nos estáis viviendo también como la alegría de la gente y que después de estos años tan difíciles, por fin vean a través de las sensaciones de la gente? Bueno, la ilusión de la gente. Estamos orgullosos de, sobre todo, de nuestra gente, de nuestra afición y del esfuerzo que hacen cada día por seguirnos y en Vallecas, en ambientes especial. Y siempre fuera de casa hemos notado esa ayuda de la gente que ha viajado, ese compromiso y ese orgullo que sienten por el Rayo Vallecano. Y nada, decirles que todo lo que esté en nuestra mano para conseguir mañana un sueño que es para todos los rayistas y todos los vallecanos, daremos la mejor versión posible para poder conseguirlo y que podamos celebrarlo todos juntos. Pero hasta mañana no se sabrá y hay que competir al máximo para poder conseguirlo. Decirle a la afición que nosotros estamos preparados para competir al máximo rendimiento. ¿Se haría mejor un ascenso en casa? No, o sea, sabe igual de bien. Lo importante es conseguirlo, eso es lo más importante. Y mejor mañana que cualquier otro día. Nuestra mente está en mañana hacer el partido que nosotros queremos hacer, competir al máximo rendimiento, ganar y poder disfrutar de un ascenso que ya te digo que es un objetivo muy, muy complicado, muy difícil, que ha habido muchos equipos que han estado peleando por él y si nosotros lo conseguimos, pues tiene un mérito enorme. En un partido como el de mañana, tú que lo has vivido como futbolista, ¿al jugador hay que frenarle un poco la presión antes del partido por lo que significa lo que va a vivir dentro del partido? ¿O no hay que darle normalidad y que sea como un partido? Hay que darle normalidad. Está claro que cada uno lo vive de cierta manera, personalmente, pero hay que fijarse en los detalles futbolísticos, sobre todo. Tener claro qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, la dificultad que nos va a mostrar el rival, el Alcorcón en este caso, y saber cómo contrarrestar el juego que puedan hacer ellos y qué queremos hacer nosotros para superarles. Y esa es la idea que hemos tenido toda la semana. No hemos hablado de otra cosa que no sea de cómo vamos a hacerle daño al Alcorcón, cómo tenemos que contrarrestar su forma de jugar, cómo vamos a apretar, cómo nos pueden apretar ellos. Bueno, esa es la idea que yo tengo en la cabeza y que hemos transmitido al jugador. Que se fije únicamente y exclusivamente en lo deportivo. Minuto 0 hasta minuto 93, 94, 95. Cuando pite el árbitro, ¿qué hemos conseguido? Ojalá estemos en fase de poder disfrutar de un momento histórico que para mí cualquier ascenso a primera división sería histórico para el Rallo. Centrándonos en usted, ¿qué es lo primero que va a hacer si el equipo ganara mañana? No lo sé, no lo he pensado. No lo he pensado, de verdad. De verdad, no... Es un sueño, es un sueño. Y no sé cómo voy a reaccionar mañana. Desde luego que si lo conseguimos, pues bueno, primero seguramente disfrutaré y pensaré en la gente que ha estado conmigo, que me apoya, mi familia sobre todo, la afición, los jugadores, que se lo merecen todo. Y no sé cómo voy a reaccionar. Pero, como no lo hemos conseguido, tampoco me he preocupado mucho en pensar eso. Seguramente seré una de las personas más felices en ese momento. Algo más, por favor, no hay que... Linter, cuando cogiste el equipo hace prácticamente un año, ¿no te imaginabas cómo poder vivir algo así? Hombre, lo dije, está claro que el año pasado el objetivo y estaba muy claro que era conseguir seguir en segunda división y cuando empezamos esta temporada, hoy se lo he dicho a los jugadores, empezamos el 11 de julio con un sueño. Y había muchísimos equipos que tenían el mismo objetivo que nosotros. Bueno, nosotros mañana podemos ese objetivo haberlo conseguido y eso, pues bueno, es algo espectacular la temporada que está haciendo el equipo hasta ahora. Y en ese sentido, pues felicidad. Felicidad porque creo que el jugador se merece todo lo que le está pasando. Y ya está. Y ver que esto, pues bueno, ha costado muchísimo. Cuando se logre es algo que nosotros soñamos con ello a principio de temporada, pero no hay que desviar la atención. Eso tiene que ser cuando ocurra. A día de hoy todavía somos equipo de segunda división y nos tenemos que ganar el derecho a jugar en la máxima categoría mañana. ¿Algo más, por favor, no, Michel? ¿Javier? La única baja que tienes, según vemos, es la de la de Arduralle, ¿no? Por esa sanción, supongo que, bueno, la entrada de Velázquez, o incluso Antonio Maña, piensas un poquito ahí con esa baja. Un senegalés que estaba haciendo buenos partidos, ¿no? Sí, siempre hemos recalcado el nivel competitivo que tiene esta plantilla. Tenemos cuatro centrales que los cuatro han competido, los cuatro han dado gran rendimiento cuando cada uno ha tenido su opción. Bueno, estamos súper tranquilos porque hemos visto que todos, con todos hemos jugado bien, con todos hemos competido bien, con todos hemos ganado partidos, con lo cual quiere decir que las bajas no tan poco porque hay un nivel competitivo muy alto dentro de la plantilla. Entonces, bueno, en este caso pasa igual. La bajada de Atul la supliremos con otro jugador y estamos convencidos de que el equipo va a seguir compitiendo igual de bien. A veces el primer equipo eclipsa un poco todo, pero el Rayo B está jugando un play-off, el juvenil a punto de jugar la Copa del Rey, jugando y compitiendo contra Transatlánticos, sobre todo en Madrid, ¿es uno de los mejores momentos del club en cuanto, en general, a lo deportivo en todos los equipos? Bueno, a lo largo de estos últimos años se están haciendo las cosas bien a nivel deportivo y, bueno, todo tiene su recompensa. Está claro que tanto Rayo B como juvenil o el resto de equipos de la cantera están funcionando espectacular porque tenemos grandes entrenadores que se dedican y tienen un compromiso brutal con el Rayo y es de agradecer todo eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Pienso que todos tenemos que mejorar la estructura del club, tenemos que pensar todavía más en grande y ser un equipo que tenga una estabilidad deportiva desde el fútbol base hasta el primer equipo. Y eso, bueno, si nosotros conseguimos estar el año que viene en primera división, tenemos que pensar también que las categorías inferiores tienen que crecer con el primer equipo. Y eso pasa porque miremos también qué podemos mejorar ahí. y siempre hay cosas que mejorar, aunque ya te digo que en la parcela deportiva pienso que se están haciendo muy bien las cosas porque hay grandes entrenadores dentro de la casa. ¿Algo más, por favor? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!